Tiene la palabra a continuación Gastón Ceballos Flores. Muy buenas tardes a todos los presentes, también a los panelistas que me están acompañando. En primer lugar, un saludo cordial de parte de la Fundación Abril, también de ASICASUR, que es una asociación de sistemas comunitarios de agua potable que se encuentra en Bolivia, Cocheván. Dicho esto, vamos a empezar con nuestra presentación. Yo, más que todo, voy a presentar o voy a hacer más énfasis en cómo es la gestión comunitaria del agua en la ciudad de Cochabamba. Un poco para ver un contexto general a nivel nacional. Tenemos en Bolivia un 54% de sistemas comunitarios que hacen de proveedores o de servicios de agua en sus diferentes comités o juntas regionales o diferentes organizaciones. Un 25% se hacen en cargo las cooperativas de agua, que están ubicadas en su mayoría en la ciudad de Santa Cruz. Un 11% hacen los municipios, que son las empresas públicas que están a cargo de los municipios. En la zona sur de Cochabamba, un 62% se provee de carros cisternas. Un 22.44% de sistemas comunitarios de agua. Un 15.44% de otras fuentes de agua. En Cochabamba existen más de 700 sistemas comunitarios de agua en todo el departamento. La zona sur del municipio de Cercado no cuenta con servicios de saneamiento básico hasta el momento. Aquí tenemos la ubicación del municipio de Cercado, donde están los diferentes distritos que ahorita existen los sistemas comunitarios de agua potable. Están en su mayoría en el distrito 7, 8, 9 y 14. La zona sur de Cochabamba es la zona sur de Cochabamba, que es la zona sur de Cochabamba. Burocracia, nepotismo y gerencia política. Frente a todos estos aspectos negativos de la empresa pública y la experiencia de la empresa privada en el 2000, surge una alternativa de gestión que son los sistemas comunitarios que dan servicio de agua. Estos sistemas comunitarios, como ya les decía más antes, están ubicados en los cuatro distritos. Les voy a dar un poquito más de énfasis a cómo se manejan, cómo se administran estos sistemas comunitarios de agua potable. La gestión comunitaria del agua surge en la experiencia de la zona sur de Cochabamba, resultado de la unión entre conocimientos de áreas rurales, porque la mayoría de los que están en la zona sur de Cochabamba son de las áreas rurales de Bolivia, de sus diferentes departamentos. Aprovechan también que hay muchos conocimientos locales y también la solidaridad, la reciprocidad, como ellos actúan en sus comunidades. También un fuerte respaldo era el sindicalismo de la parte minera, que es muy fuerte en Bolivia. Ellos han adoptado estos dos, como les diría, estos dos se han unido una experiencia de la área rural y otra experiencia del organizativo, lo sindical, para que estos sistemas comunitarios vayan adelante. Ante la ausencia de este Estado, el Estado para atender a la población en servicios básicos, surgen los sistemas comunitarios. Gestión comunitaria del agua es una forma de gestión y administración de un sistema de agua en base a lo comunitario, donde la Asamblea es la máxima autoridad, designa a sus representantes para el cumplimiento de las resoluciones. ¿Qué es comunitario? Es una forma de convivir en base a reglas ancestrales, culturales, usos y costumbres, donde prevalece el trabajo colectivo y la participación activa en la deliberación y toma de decisiones sobre los bienes y asuntos que concierne a la comunidad, bajo los principios de reciprocidad, solidaridad, justicia, equidad y transparencia. ¿Cómo se lo practica en los sistemas de agua? Cultural ancestral, mediante los rituales, en la forma de designar a sus representantes, en la deliberación y toma de decisiones desde abajo, en la administración como forma de gobierno, en la sensibilidad social y apoyo colectivo, en el control social, en la custodia de los bienes comunitarios. El trabajo colectivo es una participación activa donde todas las familias de un determinado sistema comunitario hacen un trabajo sin denumeración, hacen los trabajos en diferentes actividades que pueda convocar la asamblea. Organizativo, deliberación y toma de decisiones, asambleas, hacen asambleas periódicas y toma de decisiones, donde el directorio tiene que explicar o tiene que informar a todas las bases sobre las actividades que está realizando. También se hacen informes del directorio, aprobación de los temas a tratar, la asistencia es obligatoria, la participación es espontánea, se hacen rendiciones de cuentas periódicos sujeto a la aprobación de las bases. Administrativo, los sistemas comunitarios no necesitan como las grandes empresas o las empresas municipales de mucho personal, sino que necesitan más o menos de unas dos o tres personas que se hagan cargo de la parte de cobranza y de la parte técnica. Control social, como ya se nos decía más antes, el directorio está en la obligación de hacer el informe de las actividades, no solamente del directorio, también hacen los informes económicos periódicos dependiendo sus usos y costumbres que tiene cada comité. Acceso a la información, todos los socios o todos los afiliados tienen acceso a la información, pueden en cualquier momento acceder a toda la información que se tenga. Formación de comité de visor, también hacen, al final de los informes, hacen una formación de un comité que se hace cargo de la revisión de los informes que hace el directorio. Bueno, a lo que me voy, Asicazut Exas es una entidad, es un portavoz de los sistemas comunitarios de agua que surgió, como les dije más antes, después de la guerra del agua, como la empresa también municipal, no daba resultados, entonces, Asicazut es un aglutinador, aglutinador, es un ente matriz que aglutiniza a más de 100 sistemas comunitarios de agua potable, es una organización social de carácter civil, sin fines de lucro, y no responde a ningún partido político, sea de derecha o de izquierda, aglutina y representan a diferentes sistemas comunitarios y exas, que gestionen el agua potable y alcantarillado. El ampliado es la máxima instancia de gobierno en esta organización. La organización está haciendo fortalecimiento en estos momentos en la parte organizativa legal, sacando, en Bolivia ya los sistemas comunitarios son reconocidos en la nueva Constitución Política del Estado, pero tienen que tener su licencia o registro dependiendo de la ubicación geográfica y la cantidad de afiliados que tenga cada organización. Hace también la asistencia técnica, hace control de calidad del agua, de las diferentes fuentes que funcionan. Administrativo. Elaboración y gestión de proyectos. Se está ejecutando ahora Sincasud, no solamente es gestionador de proyectos, sino que también ha pasado a ejecutar algunos proyectos en el tema de saneamiento básico y tendimiento de sedes y levantamiento de tanques para el agua. Comunicación. También se desarrolla una comunicación rural, una comunicación alternativa con altoparlantes, haciendo convenios con algunas emisoras adiales para que todas las actividades que se están haciendo dentro de la organización puedan ser escuchadas a nivel departamental y nacional. Cogestión. Cogestión. Con la Cogestión se están trabajando los acuerdos públicos comunitarios. Ya tenemos una pequeña experiencia, es más por la necesidad del agua que tienen algunos sistemas comunitarios. Como ustedes saben, el agua dulce a nivel mundial está bajando y en Cochabamba está más sentida este recurso natural. Por eso hay un comité que ha hecho un acuerdo, un preacuerdo con la empresa de Semapa, que es la empresa municipalizada, que es público, donde la empresa está proveiendo un cierto caudal de agua, pero respetando la autonomía del sistema comunitario en el manejo administrativo técnico. La gestión comunitaria del agua es una alternativa real, que en Cochabamba está funcionando, no será que esté al 100%, pero estamos en eso. Seguimos transformando, seguimos ganando experiencias, en ese sentido también dentro de uno de los proyectos, de nuestras actividades que estamos haciendo es el intercambio de experiencias comunitario y comunitario, donde no solamente los técnicos o los profesionales están solamente de facilitadores, hay donde los sistemas comunitarios se fortalecen entre ellos los varios años de experiencia que tienen, tanto en diferentes áreas, puede ser administrativo, organizativo, técnico. Con todo esto estamos esperando buscar, tal vez seguir haciendo los acuerdos con la empresa municipalizada. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.